Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, amarillo, naranja, verde, naranja, un, dos, tres, ocho, nueve, cuatro, tres, ocho, nueve, cuatro, tres, ocho, otra vez, Uno, dos, tres, ocho, nueve, cuatro, ocho, ocho, nueve, cuatro, tres, ocho, nueve, tres, ocho, nueve, 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 13 15 15 15 16 19 19 19 20 20 20